Por segundo año consecutivo, Lima tendrá un verano más fresco debido a una condición anómala frente a sus costas y al enfriamiento de sus aguas más del usual. Cenami pronostica incremento de temperaturas alrededor de 30 grados durante los meses de febrero y marzo. Entramos a un verano 2022 con condiciones más frescas de lo usual y que en el transcurso de esta estación las condiciones se van a normalizar. Progresivamente, entre febrero y marzo sí ya vamos a tener temperaturas importantes por encima de los 30 grados en algunas localidades, sobre todo en distritos del este como La Molina, Cineguilla, San Juan de Lurigancho, fácilmente van a superar los 30 grados. Esta anomalía no solo repercute en las temperaturas. Cuando se mantiene mucho tiempo, también influye en el comportamiento de las lluvias. Es que las lluvias se presenten por encima de lo normal en la región de la Sierra Central y la Sierra Sur, sobre todo, es parte de esa teleconexión. Los usuarios locales ya saben que cuando hay un evento La Niña es un buen año para lluvias. Y diciembre y enero principalmente van a ser meses particularmente más lluviosos. ¿Y cómo se presentarán en las otras regiones? La parte norte del país, la sierra noroccidental, la parte relacionada, digamos, a las zonas bajas, sí, las zonas bajas de Tumbes, Piura, más bien, se esperan condiciones normales, ¿no? Al estar un tanto más frío el mar, las lluvias van a ser moderadas, normales. Pero el resto del país sí esperamos un año lluvioso, un buen año de lluvias, como dicen los agricultores. A pesar de estas anomalías, estamos entrando al periodo máximo de lluvias. Para Lima representa que también empiecen las temporadas de huaicos y deslizamientos. Por ello, es recomendable tomar precaución. Porque en el contexto de un evento de La Niña, que posiblemente entre enero, diciembre y enero, esté marcadamente más influenciado por un incremento de las lluvias, puedan desarrollarse algunos eventos extremos. El pronóstico es un verano 2022 nuevamente atípico. Sin embargo, tome siempre previsiones y esperemos sea una temporada para disfrutar.